¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡A por él! ¡Ahí va! ¡Gracias! Mira, tío, le ha atropellado a... Mira, mira, y se pone a seguir taladrando. ¡Ahí va! ¡Ole! Voy a hacer la cosa por... Voy a hacer la cosa por mi seguridad. ¡Ja! ¡Mira, mira! ¡Qué pasa! ¿No ves el coche? ¿Cómo hace el tonto? ¿Con el techo? No. ¿No? No me sale a mí. Se queda haciendo así como... ¡Plop, plop, plop, plop! No puedo poner la capota, se me ha petado la capota. ¿Todo bien? Y yo, ¿qué vale otro? No tengo... Lo gracioso es que no puedo... Ah, vale, sí puedo. No puedo copiar nada, ¿eh? La UCI es a nivel 5. ¡Joder! No sé por qué he matado a ese, lo de verdad. Yo tampoco. De hecho, me da cosas salir de la tienda. Pero él ha atropellado tú, o sea... Ha copiado munición. De hecho, yo creo que lo hemos matado y el tío... Ni ha venido. Yo creo que estaba... La gente le iban a echar, o sea, que le hemos hecho un favor. Lo que pasa es que ahora no nos van a dar los 2.000 pavos por buen jugador. No me van a dar a mí, ¿es de acaso? Es que soy yo con la matada. Ah, bueno, también. De hecho, creo que está ahí al lado, ¿no? A ver. A ver, si está parado. Si está parado, ya sabemos que... Estoy al lado, sí, 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 sí. Ah, sí. Mira tú. ¿Te hace una carita? Eh, negro, perdona, tío. Te he matado antes. ¡Hoy va! Ha despertado, tío. Pues dale. Pues lo mato otra vez. Está acá al lado, ¿eh? Ah, sí. A ver, ¿dónde? Le está matando a ti. ¿Dónde está? Le puede, ¿de dónde está tu coche? No sé si eres tú. ¿Qué no? ¿Qué no? Ah, coño, eres tú. ¡Joder! Macho, mira a mi espalda. ¡No, no, no, mira a mi espalda! Ya está, vale. Coño, que acabo de matar a este tío. Y venía uno por ahí corriendo y no venía el churón. Y ha dicho, ya está, viene este, que viene a matarme otra vez. Ah, vale. Ese que acaba de aparecer en la medida, ese sí que es. Seguro. ¿Está comprando municiones a tope? Sí, ese sí. Cuidado, ¿eh? No, aquí no. Está dentro de la medida, ¿eh? ¿Por qué hay para hacer polis? Ah, no, vale. Tienes razón. Es un policía como yo. Que lo hago, ¿no? Sí. ¿Estás porque está comprando la munición, no? ¿Estás que él se la va a comer? No, o sea, hasta luego. Policía, policía, que no, policía quemar. O sea, mira. ¿Te has arrancado? ¿Lo te quedas empagado? Pues es que es tonto. O sea, te dio un golpe y voy a por ti. Hasta luego, gol. Toma, una carrerita o algo. Espérate que nos quitamos la poli. Que no está costado para estar quitando las multas. No, coche esto, mierda, ¿eh? ¡Wiii! Bueno. ¡Por aquí ir! ¡Mieto! ¿A dónde vamos? ¿A una carrera, entonces? Sí, mira, cuando se quiten las dos de este día que vemos, ponemos una carrera y empezamos a ganar pasta. ¡Pero carrera con gente, eh! Ya verás. No, no. Esto es como es. Esto es la miradura. Ya está, ahí ya lo he pedido. Ah, mira, aquí hay delante. Ahí, ahí. ¡Cole! ¿Es una que no he hecho? ¡Ah, no se guardan las! Hay muchas que no hemos hecho, eh. Creo que no se guardan. ¡Jonda! Pues veas tú. Una vuelta por el rodeo. Vale, pues únete. ¿La aficionó yo en abierto? ¡Sí! ¡Aficionó! Espérate, porque tengo que ponerlo ahora. ¡Abierta! ¡Ah, vale! ¡Se me ha abierto! Claro, con este personaje no tengo guardadas las historias. ¡Vamos a poner especializados! ¡Qué coño! Contrágico y niveles de búsqueda. ¿Cómo es esto de largo? Un poquito. Vamos a poner tres vueltas. Cuatro vueltas. Confirma de ajustes. Me voy a invitar a todos los de la sesión actual, ¿vale? ¡Ah, todo por culo! Voy a darle... Nada. Un poquito. Bueno, a ver, es un minuto y tal. Lo que hay. Mira, mira, ahí, ahí. Ya verás. Bueno. ¡Ferchu 84! ¡Ferchu! 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 ¡Ferchu, Ferchu, Ferchu! ¡Cuánto tiempo, Ferchu! ¡Oh, yeah! ¡Ferchu! Ah, pero... ¿Me pegamos 10 minutitos por si entra de mal o qué? ¡Ay, sí, 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 sí! Ya no, ya le estamos. Acabo el portátil. Voy a desenchufarlo para no gastar luz. Verás. A ver, está para grabar el portátil. ¡Te va! Está la batería a tope. Sí, sí. ¡Ay, son Asus! Asus Forever. ¡Asus! Pues vale, está para grabar el portátil, ¿eh? Cuando se acabe el tiempo... Este tío conducció bien. El otro lleva conducción de mía, ¿verdad? Porque somos novatos. Entre comillas. ¿Por qué se ha puesto otra vez...? La cuenta atrás. La... La cuenta atrás. Para invitar de jugar. Imagina, si no empezamos el tío este se aburre y se va. Ah, ya le da a jugar. Está a po' culo. ¡Parrilla! Hay uno de enero, ¡parilla! Bueno... ¡Aaah! Espérate. Espérate que esto va a ser muy grande. Hostia, es más grande esto, tío. Pues yo creo que está claro lo que voy a pillar, ¿no? El de gol, ¿no? No, yo voy a pillar la cotilla. Hostia, pero por esto, ¿fue a Gale? ¿Fue a Gale? ¿Fue a Gale o no? Claro. ¿Qué tal es Leo tú? Con la cotilla. Y el otro también. Claro tío, la velocidad punta tiene. Pero yo no contamino. ¡A por él! ¡Vamos, que velocidad! ¡Me da aquí, reburo! ¡Me da aquí, reburo! ¡Me da aquí! ¡Toma! Ya vas a lo guardo. ¡Hombre! ¡Mierda! Que lo tiro en la parola con esto. Como te vas a quejarte cuando te hagan a ti. Si venimos aquí es para esto. ¡Corre, pelicón! ¡Corre, que viene el... ...de el corrio este! El puto. El puto saca de atrás. Porque ahora llega al punto de control. Le tiraba antes. ¡Joder! Yo no sé cómo no me están quitando los oídos. Lo mismo me se está partiendo el culo. ¡La mierda de moto! ¡El no a mí, el a mí no me puedo hacer nada! ¡Adelantarte! ¡Moder, igual de las cuatro vueltas se la demasión! ¡No! ¡Que esto es lo que mola! ¡No, no, ande pata-pasta! ¡Hombre! Bueno, que tiro los neumáticos con esto y todo. ¡Vamos! ¡Ven a Kir! ¡Ojo, ojo! ¡Ven a Kir! ¡No! ¡Ah, no! ¡Si me ha dado a mí, no! ¡A por él! ¡Te está pillando, eh! ¡Hostia, casi me ha como el... ...el foro que te se cae ahí. ¡Sí! ¡Qué bien, eh! ¡Es que corre a la mierda esta, eh! ¡Es que corre a la mierda esta! ¡Joder puta! ¡Ven a Kir! ¡Míralo! ¡Me viene enfollado, cabrón! ¡Te quitan las pegatinas! ¡Ah, güey! ¡Le hemos faltado cinco segundos! ¡Perdinado a los otros! ¡Es que el otro mira a dónde va! ¡Este se ha caído cada vez! ¡Está haciendo poco a poco, eh! ¡Fue un vecino! ¡Hasta luego el work! ¡Ah, hasta luego! ¡Ya! ¡Hace su gana, eh! ¡Pero qué pena! ¡Yo qué le he ganado yo! ¡Tenía un gesto de victoria super épico, tío! ¡Yo quiero ver a la tía, está haciendo el teclado! ¡Super épico y super va a doner! ¡Escol mundial! A ver, eh, ha pasado primero Ha pasado primero y el primero, pues lo tuve ya Toma la experiencia que me ha dado, no sé por qué He desbloqueado Tatuaje desbloqueado rubia de carrera Premio Plumarquista ¡Claro que sí! ¡Porqué te pintatis! Mira, viene de frente El de las cutes de ese A mí me ha cogido distancia, eh ¡Ya te agracias a ti, ya tú, la cara! ¡Porqué te pintatis! Pero no me ha ganado puesto, trágico Por eso voy ganando He puesto trágico, eh ¿Ah, sí? Yo he puesto a ver que estaba costada Había, eh, que ha hecho la caída Había costada las calles, o algo de eso O eso va a puesto tráfico de coches aparcados Que es lo único que hay Está bien Me ha salido un grano en la oreja, tío Ya está ¿Y qué partes en el cuerpo? Bueno, sí, prefiero ir ahí antes que... Eh, sí, de la punta de cimel Exactamente Por ejemplo, ponlo en sitio Así Luego me ha pus ahí Y... Oh, de más sola Voy a poner... ¿Dónde corre más esto? Está preparado para ello A mí está de moto Se ha ido el otro ¿Eh? No Ah, no, ha dimensiado O se ha caído, no sé Se ha caído y parado He visto la parte de su puntito Bueno, las ruedas que me frenan Lo mal es que la moto está de gran puta vida Ah, pues ya no es una velocidad que es eso Históricamente... Pero claro, viendo que un Ferrari lleva un motor de cuatro cilindros en este juego, pues... Vale, ahí está No sé, ¿qué hay parado ahí? Ahí hay alguien parado Pues yo lo soy, evidentemente ¿Ya sale una banderita en el tío ese? Sí, mira, ya se ha marchado ¡Veco mundial! ¡Ole! 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 ¡Petadme eh! Voy a pasar nivel tres Pero ya Yo lo estoy a un poquito ¿ salah o altano? Tío, ponía que íbale va a niebal mañana ¡Ya no nieva! Prefiero que nieve a que llueva ¿eh? Yo ninguna de las dos cosas ¿Ahora? Abrigados ¿eh? Bueno, yo voy a llevar la térmica debajo, que sea el calor bueno, las gafas de 3 euros Y no se si me he pondido la camiseta del Agodo encima de la térmica ¿Y el pasamontañas a tope? A mi es que yo tiene pasamontañas, el pasamontañas magobia mucho Ya, pero como tiene las gafas abiertas ya no se te empañan Ya, pero no lo veo, es lo que magobia es de que magobia, es de que magobia, es de que Demasiadas cosas en la cabeza, tío Madre mía, Mario Vale, el domingo la gafa de mojito que tienes, tío Por lo mismo me la pongo, eh A lo loco Pues si, tío, me ha hecho también tu hermano, lo del tal, esto, venga va, me llevo el sniper Claro, tío Total, me ha hecho, esto lo comento, lo comento aquí en el vídeo para que lo oiga todo el mundo Total Que puedo pasar Me ha dicho Alex que si, eso, que me lleve el EC y que si me canso porque coja el 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 fusil y ya está Dale, sale esa ciudad de ti, hombre, sabe que no, no llevan nada aquí La chungo, la chungo, la chungo, tío Claro, tío Tengo ganas de pegarlo, tío Es que ya es por ahí, debajo de un árbol, apostao Tío 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 Lo hago en el otro lado de Nacho, nada, nada Dime Lo hago en el otro lado de Nacho, nada, nada Dime ¿A mí o a qué le dices? Dime, dime, a ti A ver, no, es que si te podías llevar el portátil para pasar unos vídeos, pero nada, yo lo hago en el otro lado de Nacho, que coño, tiene otra vez, ¿no? Sí, como veas Le voy a preguntar si por un caso el Romy lo tiene que usar para el trabajo o algo, pues me llevo el portátil y lo hacemos en el portátil Es para pasar un vídeo de la tarjetita de la cámara Sí Como estoy haciendo lo de sumer este semanal de lo que hago yo en mi vida Que por cierto, hoy casi, hoy casi no he grabado nada El sábado va a estar, el sábado cuando estemos en casa de tu mano, va a estar a tope, en la caseta Para poder, para darme disco duro, mío, meterlo ahí Y guardar la tarjeta para el domingo no tenerla, tenerla vacía Tenerla libre, y las baterías cargadas y todo Sí, las tres baterías y media cargadas, hombre Si veo que se apaga puedo cambiar de batería, coño Y lo que pasa es que nada más que tengo, creo que tengo batería nada más que para la primera parte hasta el descanso Tengo que mirar a ver si venden batería Ah, me utilizo la tuya Bueno, por lo menos grabo algo No, como la batería te da, no madura todavía Maduro la de chapinería, la primera sí que me duró, pero luego la otra te da No se que va a pasar Nada, lo mismo con el uso se reduce un poco el tiempo O eso, que le tiene manía a Ballin Grado, la cámara Vamos, que voy con tres baterías, ¿no? Nada, todo un poco Qué guay, tío A ver si el Kaiser se pone bueno ¿Está con gripe? Sí, está con gripe Entonces, claro, está que no sabe dependiendo de cómo esté La que vamos a pillar, la que vamos a pillar, la que vamos a pillar nosotros domingo, ya es verdad Sí, pero bueno, está muy hecho para todo Igual ¿Está a tiempo o sí? De la dieta tuya Espérate, 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 yo todavía no me ganas Baja sin necesidad Mamor No Uff Le he pasado en dirección contraria a la meta, tío No Se hable Olé Oh No hay mil 信以赛 Olé Sí Niégструкas RÁ Tan 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 Madre mía con la negra Me gusta Te maté a todo el maldito, eh. Ay, Barrión. Nooo. Nooo. ¿Qué pasa? Nooo.